Los diputados trabajarán a contratiempo para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se creó una subcomisión compuesta por Alberto Romero de Arena, Shafik Handal del FMLN, Antonio Almendariz del PCN, Jorge Mazariego del PDC, Guadalupe Vázquez por Gana, Leonardo Bonilla en representación no partidaria y Juan José Martel de Cambio Democrático. Pero, ¿cuál será el mecanismo que usarán los parlamentarios para las entrevistas? Vamos a enviar preguntas, ya tengo unos técnicos trabajando las preguntas, que en el momento se pueda entregarle, que los diputados le pregunten en el momento, y siempre voy a dar el espacio, voy a proponer que se dé el espacio, de que el público pueda hacer un par de preguntas. Tenemos estos días para poder ponernos ya a las entrevistas. El baremo que algunas organizaciones piden para medir la idoneidad y capacidad para el cargo, no será utilizado, aunque algunos diputados sí lo usarán. Serán cuestionarios, no baremos, porque al final recordémonos que ya no tenemos el tiempo suficiente y queremos salir nosotros con el tiempo. Por mi parte haré el baremo, así me lleva el tiempo que esto tenga que requerir, pero hay que hacer un trabajo dedicado y hay que establecer cuáles son las competencias de uno respecto a otro, y eso la misma sala ya lo ha ordenado y creo que todavía podemos acelerar para salir en una sala. Este jueves podrían iniciar las entrevistas a quienes estarán al frente del organismo colegiado los próximos cinco años. Las propuestas son las siguientes. Por la Corte Suprema de Justicia están El FMLN propone a la actual presidente del TSE, Julio Olivo, Víctor de Odanes y Jonathan Cisco, y arena a Guillermo Huelman, Julio Valdivieso y Selena Escolán. El 31 de julio vence el periodo de gestión de los actuales magistrados. La Asamblea espera elegir al nuevo TSE antes de las vacaciones agostinas.